El video de hoy es de inspiración para actuar de forma disruptiva. Inspiración para que te vuelvas sorpresa, para que te vuelvas magia, para que tu negocio vuelva a respirar energía de cambio. Para que te des cuenta que no ofreces lo mismo que todos los demás. Eres diferente, eres el mejor y lo tenemos que demostrar. ¡Ay, mi gorro! Oigan, pues hoy es un día especial porque nos vamos de viaje, pero viaje cumpleañero en Marisela, pero no sé dónde vamos. ¿A dónde vamos? Hizo varias maletas y yo voy a escoger a cuál vamos. Esta, esta, esta. Entonces, dependiendo del destino, vamos a escoger una maletita. Viaje sorpresa, inicia aquí. Dense la oportunidad de repente. Inventar alguna locura para irse de viaje y conectarse. Es un par de días. ¿A dónde crees que vamos? Es tu última oportunidad de atinarle. ¿A dónde crees que vamos? Al bosque. No, pero a la ciudad, a una ciudad. Da un intento de tres ciudades. Dijiste que tiene que ser un lugar que nunca hemos ido. Entonces, la paz. Campeche, no te jodas. Te maté. ¿Por qué? ¿Por qué me matas? Porque no queremos ir a Campeche. ¿Por qué no? Perdón que te campeche. Si son de Campeche, dejen sus comentarios aquí abajo. Solo tú sabes el secreto, capi. Te voy a cerrar para que no se escuche entonces. Adiós. El problema es que Muñoz, desde que empezó el COVID y Campeche estaba en verde, quería ir ahí todos los días. Quiero ir a Campeche, quería ir a Campeche. Además, por eso quiere ir a Campeche a llevar su COVID. Al llevar su COVID. Vamos a ver a dónde nos lleva este viaje sorpresa. ¿Dónde estamos? La Paz. Estamos llegando a La Paz. Te enteraste en el chisme ahí de la tele. Pero todavía no sabemos, capi, porque todavía es una horita más. Una hora. Una hora y cacho más de trayecto. No puede ser que alcanzó a ver dónde estábamos por lo que dice la Torre Control. Si alcanzan a ver esto en el video, por favor, eviten, hagan un zoom ahí, se va a ver que no se veía nada. Oigan, pues aquí estábamos llegando a La Paz y el primer regalo de Marisela, de cumpleaños. Traje un cabrón acá. Para cantar las mañanitas. Está solo. No, estábamos en el aeropuerto y se nos aparece una celebridad acá. La única celebridad que vive en La Paz. Nos topamos con el buen Mauricio Benoist, aunque en realidad no es Mauricio Benoist, este ya, después de que se puso mamado. Mamé y Benoist. Sí, ya. De hecho, deberías de cambiar ese nombre, güey. Le podría poner... Deberías de cambiar... Mamé y Benoist, puede ser. Si quieren que Mau se cambie el nombre, por favor, dejen su comentario acá abajo y mándenle mensaje a Mau de que qué buena transformación, güey. Sí, le pegamos duro. La verdad, güey, miren nomás lo jodido que estoy yo. Algún día, algún día voy a llegar a ser... Lo metemos al reto a este güey, lo metemos al reto. Algún día voy a llegar a ser lo que puedo llegar a ser. A ver, Mau, estire la toalla. Y después de vuelo, tierra, hemos llegado a dónde? Todos Santos. Todos Santos, Baja California. Y vean nada más dónde empieza el tour. No me acuerdo de la letra, no me acuerdo de la letra, pero bueno, ya estamos aquí. Oigan, ¿qué habrán visto los Eagles en este hotel como para dedicarle una rola? ¿Deberían de tener la canción de Eagles aquí en el lobby, no? No, no puedo. ¿Por qué? ¿No se puede? Por el precio de autor. ¿A poco? Pero si este hotel es dueño de la canción. No se puede. ¿Eh? No, pero dicen nada. ¿No se puede? Oye, pero siempre, yo siempre quiero tener una cabeza de vaca. Le vamos a ser famoso, ¿cómo te llaman? Rigoberto. ¿Eres el artista detrás de estos sombreros? Ajá. Sombreros pintados a manos. Yo los pinto Rigoberto de Jesús Díaz. Eso. Cuando gusten aquí en Todos Santos. Artista, servidor, amigo. Artista. Dueño de medio Todos Santos. Exactamente. Atleti, ¿qué tiene el sombrero todavía? No, pues si estamos con el dueño ya que salga en el video. No, sí, no. ¿Estamos en dónde estamos? Estamos en Todos Santos, en el Santos Pecados. Santos Pecados. Te voy a decir una cosa. Me dijeron los gringos que era el mejor restaurante. Por eso llegué acá. Ah, muchas gracias, gracias. Y luego le preguntó a los mexicanos y no me dijeron que era este. Ahí tuvo el dilema. Están invitados aquí al pueblo mágico de Todos Santos. Y sobre todo aquí al Santos Pecados, donde quiera santificarse o pecar. Oye, pero vamos a hacer algo. Si viene alguien y dice que te vio en el video, güey, que quiere acá. Vamos a hacer un platillo del máster, güey. Que vengan y que pregunten, ¿no? Que pregunten por el platillo del máster. Claro que sí. ¿Qué va a ser? No, sí, podemos hacer una pesca, que es lo más rico que tenemos aquí. Con una combinación de unos camaroncitos. Un platillo muy especial. Eso lo podemos dar a unos 700 pesos, incluyendo una copita de vino. Ándale, así que les cueste a los cabrones, que les cueste. Y ahora sí, finalmente hemos llegado. Y después de avión, carro, terracería, hemos llegado finalmente a Punta Lobos. Ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos, ahora sí. Vean nada más lo que es este cuarto, una locura. Vean nada más el baño. Baño exhibicionista. Para los que andan bien de Lonely Fans, ahí está el público y te estás bañando. Y están muy buenas las batas. Ese compa ya está muerto. La gente cree que la palabra clave es calidad. Hoy yo tengo buena calidad y siempre te dicen eso, ¿no? Se han dado cuenta que al consumidor de hoy le vale madre la calidad. Porque ya asume que tienes la mejor calidad. Asume que tienes la calidad correcta, el precio correcto y disponible en el momento que él quiera. Lo que está esperando hoy es que lo sorprendas. Lo sorprendas con algo que le reviente el cerebro. Y eso solamente se logra cuando realmente te atreves a intentar cosas diferentes. El video de hoy era inspiración para actuar de forma disruptiva. Inspiración para que te vuelvas sorpresa. Para que te vuelvas magia. Para que tu negocio vuelva a respirar energía de cambio. Para que te des cuenta que no, no ofreces lo mismo que todos los demás. Eres diferente. Eres el mejor y lo tenemos que demostrar. Acaba de salir ese. Explícame cómo se pesca con hilo. Está buena la técnica, ¿eh? ¿No fuiste beisbolista tú o qué? 50 años pescando. Yo tengo 55 años. El mejor pescador de esta bahía. Dale, güey, ya que ven. El mejor, dice. No como otros. Mala carnada, no sacas nada. No. Lo mismo les digo a los vendedores. Pues no hacen caso. No, pero... Tienen que publicar contenido en internet. Es la carnada. Sí se vio hacer eso. Igual. Yo me dedico a pescar igual, solo que en el mar de internet. Más diferente con calamar y todo. Más diferente que aquí. Para mí es igual. Les he dicho 400 veces que pescar es igual que vender. O más bien vender es igual que pescar. Y si estás pensando en pescar, lo primero que piensas es en la carnada. Lo que yo no entiendo es por qué cuando están vendiendo, no le ponen carnada. Quieren aventar la navaja así a chingar a la gente con su publicidad. Cuando deberían de entender que el contenido es la carnada. El contenido es lo que vaya afuera a buscar esos pescaditos en el agua. De repente una que otra ballena, pero ese es lo que hace el trabajo. La única manera de vender hoy en el océano digital es con extraordinaria carnada. Y si no hay carnada, es muy difícil que pesque. Se lo dice el máster. Se acabó el día. ¿Cómo se fue a acabar tan rápido el día? ¿Por qué se tenía que acabar el día? ¿Por qué? Ha quedado muy real, ¿no? ¿Por qué? Buenos días. ¿Cómo amanecieron los cactus el día de hoy? A toda madre de todo. Se empieza el recorrido del segundo día porque vamos a hacer un hike. Empezando el hike, el segundo día. Ahí vamos en la caminata. Me gustó cómo se dibujó el cielo acá atrás. Estas son de estas tomas que no dicen nada importante, pero se ven chingones. Hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Nacho, tira ese potencial. Actúas en forma extraña últimamente. Venía contemplando en esta caminata cómo ha cambiado la definición de liderazgo, ¿no? Mientras hace 15 décadas liderazgo se trataba de control, de poder. Hoy liderazgo se trata de hacer brillar a otras personas. Creo que la definición verdadera de líder que debemos de adoptar es aquel que logra potenciar, es aquel que logra desarrollar el potencial completo de su gente cuando están cerca de él. No solamente eso, sino también cuando los abandona. Parece que hay líderes que provocan una adicción a ellos. Y ese es uno de los riesgos siempre que hay con el liderazgo. Cómo crear esa fortaleza en tu gente para que aún en tu ausencia se comporten más allá de sus propias expectativas. Ese es el tipo de cosas que me quitan ancho de banda cerebral, que me hacen pensar. Sobre todo cuando estoy acá. Y ojalá que este video ayude a cambiar la percepción de liderazgo de él. Con alguien que hayamos cambiado, hayamos transformado, al dar a la pelea todo, el esfuerzo invertido. Finalmente llegamos al puerto secreto, Punta Lobos. Ve nada más. Impresionante lo que es este puerto, ¿eh? Ve nada más. Estas son las cosas que no se olvidan. Puertos ocultos a la mitad de la nada. Los mejores tacos de playa del mundo. Avalado por Netflix. Vamos a ver qué tal. Dijeron unos gringos que estos eran los mejores tacos de playa del mundo. ¿Cómo se llama aquí? Estás en Barracuda Cantina. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez. Es el chief aquí en Barracuda. A ver, güey, ¿qué nos tenemos que comer? Quiero realmente que me revience el cerebro para cambiar. Mira, la verdad, los tacos son comidos honestos de baja. Es muy sencilla, es el clásico taco de pescado y camarón. Y la pesca del día es jurel, fresco aquí de la playa de Todos Santos, la de Punta Lobos. Y el camarón viene de Sinaloa. Y es el clásico de tortilla de maíz, ya sea como te guste, la plancha o capeadito frito. Viene con repollo, el pico de gallo y guacamole. Genial. Ceviche de camarón, ceviche de pescado. ¿Qué sabía? ¿Tú nomás esto de qué es? Es un taco de camarón en la plancha y un taco de jurel capeado. Es el clásico. Ya estamos frente a los mejores tacos de playa del universo. Vamos a ver. ¿Cuántamos aquí? ¿Qué merengues? El pisteadero. Así se dice aquí el pisteadero, ¿ok? Pues ya acabamos tú a toda madre, Dani. La raza que venga de parte del máster, ¿qué le vamos a dar? La verdad, le vamos a dar un abrazo porque hará cierto honor. Primero que venga de parte del máster, le vamos a mandar un taco corte a mí. Ahorita lo voy a prepagar para mandárselo. Ya después de que se hizo famoso en Netflix, ya, ya. Pura actuación ante la cámara, güey. No, ¿qué pasó? No, pues un abrazo a todos, güey. Váyanse a ver el episodio de Netflix de este cabrón en el que se lanzó a la fama oficialmente. Gracias, Dani. Ya oficialmente del equipo Barracuda, vamos a dar una vuelta a Cerritos, que es la playa surfera. Surf town, dicen acá los gringos. A ver si se alcanzan a ver algunos de los surferos por ahí. Si la raza viene a tomar clases aquí de surf, ¿que vengan con quién o qué? CRT Surfer School. Ay, y luego, güey. ¿Cómo que luego? Pero contigo, güey. ¿Cuál CRT Surfer School? ¿Cómo te llamas tú, güey? CRT. ¿Tiene como Cristiano Ronaldo o qué? Juan Ramos, Juan Ramos. Cristiano Ronaldo y acá. Mira, tienes que venir con los mejores. ¿Y este quién es? ¿Este es tu brother o qué? Este es Luis. Yo soy Luis. Y luego, ¿pa' qué tanto bloqueador, güey? Que está muy duro el pedo, ¿qué? No, pues sí. Está bueno sol. ¿Aquí dónde lo ves? Mira, ahí va. Ese es el mero profe. Este, ojato. Te hace que surfees una de las mejores olas aquí en los cerritos, después de mí, ¿eh? Porque nosotros le enseñamos a él, ¿eh? Oye, ¿y en cuánto tiempo aprendo a surfear así bien? Bien, bien. Vente una semana a tomar clases con una hora diaria, una semana. Y vamos a bajar el proceso de una tabla grande, de longboard, intermedia y hasta que llegues a una tabla como esta, mira. ¿Esas son las más perras o qué? Esto es un 6-2. El que sabe, de tablas. Y es solosedor. ¿Y la de principiantes, cuál es, güey? Se llaman homies. Si te animan, yo voy a hacer que te pares en esta tabla y agarres la mejor alegría de tu vida con esta. Si te animas, güey. Eso chingado, madre de chingada. Si no te gusta, te voy a decir algo. Me retiro del surf y no pagas aparte la calabaza. Ven a más, güey. Ven a más. No, qué chulada. Oye, ¿y la casa de allá arriba de quién es, güey? Te digo que es mi papá, nada más que fue la hueca negra de la familia, güey. Lombe quiere. Dice, ¿sabes qué? Te voy a poner una torre salvavidas, un negocio de surf, pero no te quiero ver acá. Pero mejor es tener tu propio negocio, cabrón, que andar ahí. Este es tuyo, ¿no? Sí, es mío. Pura actitud emprendedora. Pura actitud. Al 100. Mucho, mucho más tarde. Estoy un chindo que graba todo. Pues ya venimos llegando a Yesamango. Ahí llegamos. Más cerca aquí de la cocina para sentirme en casa. Oigan, pues ayer un emprendedor se comunicó que quería que viniera a su cafetería. Y aquí estamos. Vamos a ver una sorpresita de llegada. Vamos a ver qué tal. Hay nada más aquí el hueratito, ¿eh? Tiene su público. Qué pedo. Qué pedo que está lleno. Aquí estoy con Narciso, el güey que me hizo venir a la mitad de la nada. Es Ramón. Ah, tú eres Ramón. ¿Y dónde está Narciso? Narciso es el otro chico. Ah, Narciso es el otro güey. Pero él es el hijo del dueño aquí, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero está muy chingón que tienes aquí todo, güey. Todo desde aquí entonces. Todo lo cual te llevamos acá en nuestro huerto. Tapándome de aquí a puro emprendedor brillante. ¿Quién eres, güey? Di algo importante, güey. Tienes al millón de jefe. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Tienes al millón de personas ahí. Aquí con Carlitos. También un desayuno y saludándolo. Otro gran instructor de surf, ¿verdad? Sí, instructor de surf, claro que sí. Para cuando gusten venir aquí a La Baja, pasen por Playa Los Cerritos. Ahí los esperamos en Mario Surf School. Oye, güey, ¿y cualquier güey puede aprender a surfear, güey? Aunque estés así muy güey. Sí, sí, sí pueden aprender a surfear. Hay unos un poquito más difíciles que otros, pero claro que sí. ¿En cuánto tiempo aprendes a surfear, güey? Lo básico se aprende en el transcurso de una hora, hora y media. Ay, güey. Por cierto, si quieren que el máster se ponga a aprender a surfear, creo que jamás podría surfear yo, güey. Tengo una rodilla jodida, pero pues dicen que... Si la raza pide igual y me vengo a aprender a surfear ahí a Cerritos, ¿no? Claro que sí, no, a ver. Vamos, apoyen. Aquí a Carlos, anímenlo. Oye, güey, ¿y luego? Cuéntales un chiste o algo, güey. Ay, soy malo para los chistes. Y acá está su mujer. Hola. Dice hola en inglés, está bien. Hola, soy Marissa. Viviendo la buena vida acá en todo el tanto. Nada más todos estos lugares en donde te dan el lujo de literalmente crecer todo lo que te vas a comer. Nada más, del huerto. ¿Este es el papá de Narciso o qué? Sí. Ah, ¿usted es el bueno entonces? ¿Eh? No, muy rico todo. Él es el bueno. Pues aquí estamos con Narciso, el emprendedor que me hizo venir acá. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, Narciso? Cuéntales cómo estuvo, güey. Me escribiste así de la nada. Le escribí, yo vi su historia de que andaba en Todos Santos. Le escribí, dije, lo invité al café. ¿Y qué dijiste? Puro pedo, este cabrón nunca va a venir. No va a venir porque anda en los mejores lugares. Y sí, mira, nos visitó. ¿Cómo de que en los mejores lugares aquí está? Oye, traigo algo, güey, mira. Moco. Muchas gracias por haber venido. No, no, güey. Te arrepiaste muy bien el lugar, güey. Y está chingón que sea tu huerto todo, güey. Gracias a todos. Estás poca madre eso. Todo tratamos de que sea orgánico, fresco de nuestro huerto. Nuestro café también recolectado en Veracruz. Muchas gracias. No pasa nada. Miren nomás, aquí. ¿Qué dice la toallita, Narciso? Aún no soy quien voy a llegar a ser. ¿Está claro el mensaje o no? Muy claro el mensaje. Parecía que aquí acaba el viaje, pero no. Apenas viene lo bueno. Ya estamos acá con el Capi. Vámonos. Nos vamos a la isla del Espíritu Santo. Finalmente estamos llegando a la isla del Espíritu Santo. Me la imaginaba más verde. Nada más las delicias del barco. Qué chulada, Daniel. Gracias. Gracias. Impresionante, ¿no? Ya sabes si el audio funcione con todo el agua que traemos ahí, pero nada más les quería recordar que en esta vida, el nuevo lujo, la naturaleza. Buenos días. Terminando el viaje, despertándome acá en el barco, miren. Vamos a grabarles un poquito aún y en estas condiciones para que vean que en cualquier momento tú no puedes seguir creando contenido. Esperemos que el audio funcione con todo el ruido del motor. ¿Saben? Quiero terminar diciéndoles que he reflexionado mucho en este viaje de la nueva definición que tenemos que tener del liderazgo. Y es que para mí el liderazgo hoy debería de definirse como la capacidad de potenciar a seres humanos con tu presencia, pero esa fuerza, esa energía que le imprisa a la gente debería de mantenerse aún en tu ausencia. Y eso, esa última parte es quizá la más difícil. Cómo lograr que se mantenga ese comportamiento aún y cuando tú no estás. Y creo que aquí hay dos cosas importantes. La primera es entender que tu enfoque debería cambiar de cómo le hago para ser exitoso a qué necesito hacer para que otras personas sean exitosas. Esa transición cuesta muchísimo, aunque no lo crean, es una transición, es un recableado mental completo que cuesta mucho. Y la otra cosa es qué necesito dejar en la organización para que cuando yo no esté siga funcionando ese nivel. Y creo que esto se resume en dos temas. En la parte de estrategia, en la dirección que le dejas al negocio que le imprimes y en la parte de cultura, que son todas las reglas no escritas con las cuales va a seguir funcionando la empresa. Si logras conquistar esos dos temas, sin duda tu ausencia no va a significar un cambio en la empresa. Espero no me haya visto muy filosófico. Saludos, queridos emprendedores, desde algún lugar. Algún remoto lugar. Mau, qué chulada la isla de Espíritu Santo. Ahí vamos a realizar un retiro con Carlos, vamos a hacer algo chingón. ¡Nos vemos pronto! Oigan, pero dense un tiempo para escaparse con su pareja e irse de rol un rato. Pero también hace falta eso para saber para qué trabajamos. Nos vemos en la próxima.